Hola chicas, sean todas bienvenidas con un nuevo aquí conmigo. Ahora mi video se trata de decorar mis uñitas. Les voy a confesar, como siempre he sido bien honesta, fui con una hermosa amiguita a que me hiciera un set. Yo le dije que yo lo iba a decorar. Y es, no sé si la conozcan, es Tania Hernández. Tiene su canal de YouTube también. Pero no grabamos como me elaboraba el set. Pero si gustan pasar a buscar su canal, ella está con el nombre de Tania Hernández, así la encuentran. Ella me hizo mi set porque me gusta que me hagan mis uñitas para yo nomás decorármelas porque ustedes saben cómo se batalla uno para hacérselas. Y ella muy amablemente aceptó hacérmelas. Entonces lo único que voy a hacer es decorármelas. Como vieron apliqué gel de Easy Flow y apliqué un glitter que yo hice, una mezclita de un glitter que yo hice, nada más lleva glitter color oro y un glitter irredicente color blanco que es el que le da ese tono brilloso a la uña bien bonito. Nada más es un glitter irredicente en blanco y el glitter color oro. Es todo lo que tiene. Y aquí lo que voy a hacer en esta otra uñita es pura tercera dimensión. Quiero llenarla de petalitos. Es todo lo que voy a hacer. Llenarla de puros petalitos. No apliqué gel, pero tengo que mencionar que pongo primer. No sé si se nota que pongo primer en el lado de zona de cutícula, muy cerca de la piel. En todas las uñitas aplico primer porque voy a aplicar gel o acrílico así se adhiere mejor. En la de glitter, como vieron, apliqué el gel de Easy Flow. En ese gel no ocupa limpiarse. Cuando sale de lámpara ya queda listo. No apliqué, no encapsulé el glitter con gel. Así lo dejé porque me gusta el efecto que da. En la uñita donde pongo puros petalitos tampoco pongo gel. Aquí lo dejo. Y solo lo lleno de puros petalitos. Es todo lo que hago en esa uñita. Y así es como va a quedar esa uñita. Solo con puros petalitos. Y espero que les guste, chicas. A mí me gustó mucho el efecto final de esa uña. Me gustó por el color que va a combinar con las demás. A las demás les voy a aplicar gel UV en color nude. Muy similar al color del acrílico. Lo que quería era que combinaran, claro. Y aplico gel en las otras uñitas. Y por eso se mira... Voy a equipar y pon cuando te sale el video. Mami te llama Tararina. Ok. Y aplico primer en las uñas donde aplique gel. Pongo una capita de primer muy cerca de cutícula. Para que se adhiera mejor nuestro gel. Y lo aplico en una sola capa. Y le ponía las uñas. Aquí voy... Perdón, chicas. Aquí lo único que como les digo es que les pongo sus petalitos. Y no lo grabo todo. Porque ustedes como ya saben, se mira al principio. No necesitan que lo grabe todo. Solamente sigo mi secuencia de petalitos en alrededor hasta el final. Como pueden ver allí. Y aquí estoy aplicando gel. Disculpen que mi cámara se mueva tanto. Y la imagen sea como muy borrosa de repente. Porque la cámara quiere enfocarse. Pero con el movimiento no lo logra. Y pues discúlpenme. Es que mi niña andaba ahí como ven sus manitas. Y inquieta. Y mueve todo el teléfono. Y baila. Ay no. Pero yo quería grabarles como yo decoraba mis uñitas. Y esta es la manera en la que lo hago. Una mano la dejo. Una mano en el dedo de en medio lo dejo con pétalos. Y la otra mano lo saturo de decoración. El dedito de en medio lo lleno de decoración. Ahorita van a pasar a mirar como se le voy pegando los elementos a la otra mano. Como pueden ver. Curo en lámpara. Di dos capas de gel. Y vi este. Aquí estoy poniendo en el dedito gordito. Pero aplico dos capas de gel. Para que el color se mire más sólido. Y que no quede tan transparente a la luz del sol. No me gusta que quede muy transparente. Así que doy dos capas de gel. El gel que estoy usando es un gel de marca local. De aquí de donde yo vivo no tiene una marca famosa. Así que no tiene caso que se los mencione. Porque no lo conseguirían. Y aquí como ven. Aplico el Light Cover Pro de Organic. Algo así. Es un gel para. Es un gel. Es determinado para. Para geles. Valga la redundancia. Ustedes ya lo han de conocer. Es de Organic. Y me gusta como queda en las unitas. Donde yo aplico geles. Cuando yo uso este gel. Y no compré el Top Coat. Porque tenía este. Este me lo regaló mi hermana. Hace como dos. Como un año. Me lo trajo de un viaje que tuvo. Y pues yo encantada. Este es el resultado de una manita. Ahora en la otra manita. Hago exactamente lo mismo. Nada más que. En el dedo de en medio. Lo pongo con. Lo lleno de decoración. Como ven. Estoy usando de diferentes decoraciones. Y también piedritas. Y también perlas. Lo que les muestro. Es como voy pegando. Poco a poco. Mi decoración en la uña. Y espero que les guste. Espero que. Se hagan entretenido un poco. Y que mi diseño. Les sirva para alguna. Que quiera recrear. En alguna de sus clientas. O en sus mismas manitas. Y si lo hacen. Me encantaría ver sus fotos. Yo cuando publico fotos. De mis trabajos. En Facebook chicas. A mi no me molesta. Que las compartan. Y que las giren. Ni que las usen. Ustedes. De verdad. Es un honor para mi. Ver mis fotos. Por ahí. Andando. Navegando. Es de verdad. Un honor. Y pues ahí va quedando. Un poco a poco. La uñita. Trabajada. Trabajada. Muy despacio. Porque les voy. A confesar. Que mi esposo. Me ayudó. A pegar la decoración. Chicas. Porque. Es la mano. Derecha. La que tenía. Que trabajarse. Y como ustedes saben. Con la izquierda. Pues uno no. No puede mucho. Y así que. Él fue quien me ayudó. A decorar. Mi manita. Derecha. Solamente pegando. Todas las. Decoraciones. En distintas. En distintos lugares. En donde. Más o menos. Iban. Quedando huequitos. Sigue rellenando. Fue todo lo que hizo. Y pues. Ahí está. Espero. Se aprecie. Al final. Les dejo fotitos. Y pues. Espero que les guste. Les quiero comentar. Que el mix. De mi dedito. De mi dedito. La verdad. Que brilla. Muy bonito. Y le da. Una impresión. Como del. Del. Polvito. Que anda ahorita. Del cristalito molido. Que anda ahorita. Muy de moda. No recuerdo bien ahorita. El nombre. No recuerdo. Como se llama. Pero creo que es de la compañía. De las mismas piedras. Swarovski. Y pues. La verdad. Como que le da un efecto. Casi similar. Y estoy muy contenta. Con ese uñita. Les digo. Que solo usé. Un poquito. De glitter. Tras. Del glitter. Irlicente. En mezclado. Con un poquito. De glitter. Color oro. Así que. Pues. Es todo. Lo que hice. En mi set. Chicas. Espero. Que les haya gustado. Saludos. Y bendiciones. A todos. Muchas gracias. Por estar en sintonía. Conmigo. Y espero. Verlas pronto. En otro videito. No se olviden. De pasar. A mirar la página. De mi hermosa amiga. Así que. Cuídense. Mucho. Y adiós. Bye. 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 I'll be right back. Gracias por ver el video.